Solo eres Dios cuando mueres porque no existes Un mundo alterno con los planes Que descartaste, querías ayuda y en canciones la encontraste Suelta ese lastre, dale play a la mixtape Pa' mi son perlas, si quieres llama a las canciones Hablo de los temas que mis hermanos componen Si es moque y corta samples, perfecto es el crimen Amor pa' los de adentro con las tabas sin cordones No tenía más opciones, era rapear o colcarme La music es mi Zeus, traigo el mensaje cual Hermes No perderás de vista tus sueños si son enormes La especie humana solo está pa' defraudarme Todo se tuerce cuando la verdad se oculta Mi mente en la noria de Chernobyl dando vueltas Buscando el tesoro que abaste tu propia tumba Sigo en penumbra quemando miedos y marimba All I want is bitches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!